¡Clementina! ¡Clementina! Los gritos de la señora Melia se escuchan por toda la casa. ¡Clementina! ¡Clementina! Los gritos suben por las paredes, salen por las ventanas y se pierden entre los árboles, asustando a los pájaros que dejan de cantar. Hay silencio por un momento. La señora Melia aclara la garganta y se dispone a gritar una vez más, cuando una niña, de cabello ondulado, de mirada pensativa, aparece en la puerta. ¿Qué manda, mamá? ¡Ay, niña! ¡Me asustaste! Presonga la señora. Hace ratos que te estoy llamando. ¿Por qué no me contestabas? ¡Ay, mamá! Es que estoy leyendo. Todo el día te la pasas en la maca leyendo esos libros. Sí, mamá. Es lo que más me gusta hacer, porque algún día voy a viajar y a conocer el mundo y voy a escribir libros. No quiero quedarme en este pueblo. Quiero ser libre. ¡Qué ideas tan raras tienes, hija! Pero usted también lee, mamá. Es cierto. Reconoce la señora y añade con una sonrisa. Me gusta leer novelas. Esta escena sucedió hace muchos años en una ciudad de Honduras que se llama Juticalpa, cabecera del departamento de Olancho. Clementina Suárez nació en esa ciudad el 12 de mayo de 1902. Fue hija mayor del matrimonio formado por don Luis Suárez y doña Amelia Zelaya. Don Luis adora a su hija. La consiente. La lleva a todas partes. La ha enseñado a montar caballo y pasean mucho tiempo juntos, leyendo y conversando. En esos tiempos, la gente pensaba que las niñas solo debían prepararse para casarse y formar una familia. Pero Clementina y su papá tienen otras ideas. Ella quiere ver el mundo, vivir de otra manera. Su papá le ha puesto de apodo cariñoso la literata. Y sus compañeras de escuela le dicen la bachillera, con un poquito de burla, porque siempre está leyendo. Cuando tiene 10 años, Clementina pronuncia discursos en la plaza central de Juticalpa, en las celebraciones del 15 de septiembre. Se pone los vestidos y las peinetas de su mamá para actuar en obras de teatro. Es la capitana de un grupo de niños, casi todos varones. Pero además de participar en actos públicos, a ella le gusta pasar mucho tiempo solas, ensimismada. Observa cosas que para los demás no son tan importantes, como las estrellas. A veces se relaciona más con adultos que con niños y niñas de su edad. Además de su papá, tiene otro gran amigo, su padrino, Ramón Lobo Herrera, quien además de ser abogado, es escritor y orador. Clementina visita mucho la gran biblioteca de su padrino. Pasa horas y horas entre los estantes, leyendo e imaginando que es la protagonista de las historias que lee. Un día es una guerrera, al otro acompaña a Don Quijote y a Sancho Panza. Y qué chistosa es esa pareja. Don Quijote, muy alto y flaco, montado en un caballo alto y flaco como él. Sancho, bajito y regordete, montado en un burro. Al día siguiente es una enamorada que suspira por su amado que es Alejo. Más adelante es comerciante en Venecia. Marinera para cruzar todos los mares. Astrónoma para saber los nombres de todas las estrellas. Científica para saber el porqué de las cosas. Exploradora para sentir la emoción del peligro y la aventura. Árbol para albergar a los pájaros. Pájaro para cantar el amanecer. Estrella para brillar con luz propia. Clementina siente que puede todas esas cosas ser y más. Mucho, mucho más. Algunos miembros de la familia no aprueban la forma en que Don Luis y Doña Amelia crían a su hija. Uno de sus tíos le reclama a Doña Amelia. Pero la niña sabe que su destino no es ese. Las mujeres no tienen por qué dedicarse a oficios domésticos si no lo desean. Al igual que los varones, tienen derecho a viajar y a educarse. Sin embargo, Clementina solo ha podido ir a Tegucigalpa, la capital. Allí continúa sus estudios durante años en el colegio. La instrucción cuando tiene doce años. En una escuela las niñas aprenden matemáticas, geografía e historia. Además, les enseñan a tejer y aclamar versos de memoria. Cuando la escuela cierra, Clementina vuelve a su casa en Juticalpa a seguir haciendo lo que más le gusta, leer y ser diferente. También escribe en un pequeño cuaderno. Nunca violó la escuela, pero se educó leyendo. La vida no siempre es color de roza. Tiene también momentos duros. Un día el papá de Clementina muere. Doña Amelia y sus cuatro hijas, Clementina, Rosa, Dolores y Graciela, pasan momentos difíciles. Clementina ya no es una niña, sino una muchacha. Decide ir a cumplir su sueño. Irse desde Juticalpa. Se va sola a más de 600 kilómetros de distancia a la ciudad de Olanchito, al norte de Honduras. Después se va al puerto de Trujillo. Y de ahí en adelante, nada puede detenerla. Marinera, astrónoma, científica, exploradora, árbol, pájaro y estrella. Clementina ha encontrado la forma de ser todas esas cosas y más. Mucho más. Ha decidido ser poeta, construir su propio mundo con palabras. En la estancia de la noche, sola yo, soy una estrella, sola yo, soy una estrella, en un ángulo de la luna. Noche que desgaja lunas para mí, que soy árbol solo, árbol solo, gris y estático, que no va dejando sombra. En un ángulo del mundo, canto yo, pájaro solo, canto yo, pájaro solo. Ah, qué antigua es mi canción. Tú peinas y despeinas mi cabello, mientras el mar arrastra sangre y lodo. Sentada a la orilla de la vida, yo soy tres, mi sueño, la poesía y yo. Clementina cumple su sueño. Por fin, viaja fuera de Honduras, se va a México. Ahí conoce gente muy importante, artistas famosos como Diego Rivera. Además, escucha música de mariachis y come tacos al pastor. Clementina viaja, escribe un libro. Luego regresa a Honduras y luego viaja por todas las capitales de Centroamérica. Después, se embarca a Nueva York, esa ciudad maravillosa llena de artistas también. Y luego de eso, también viaja a Cuba. En Cuba, la gente es muy alegre. Baila mucho y se divierte. Clementina se casa dos veces. Es muy criticada porque muchas veces es irreverente y no se viste como la gente quisiera que se vistiera. Clementina, la niña que nació para ser poeta, lo fue. Clementina viaja y le sucede algo maravilloso. Buscándose a ella misma, encuentra a otros seres humanos, hombres y mujeres que sienten. Que luchan por sus sueños, que tienen muchas ganas de vivir y luchar a través de la poesía. Clementina logró cumplir su sueño. Fue una poeta reconocida dentro y fuera de Honduras. Escribió varios libros de poesía. Viajó por el mundo. Muchos pintores de gran prestigio pintaron su retrato. La mujer más pintada del mundo le llamaron. La conocen en varios países de Centroamérica. Clementina, la loca, la irreverente, la atrevida, la inconforme y muchas cosas más. Pero Clementina, Clementina la mujer, la niña que nació para ser poeta y que escribió mucho para saludar a las generaciones futuras. Detrás de mí quizás quedarán muchas lágrimas vertidas, pero con ellas fue que alimenté la esperanza. Las puertas para mí estuvieron herméticamente cerradas, pero la sabiduría de mi dolor supo andar y andar hasta encontrar el auténtico sendero. Gracias por ver el video.